El Piolín es de amarillo con rojo y Celedón es el muchacho de los tatuajes de calzoneta blanca con vivos rojos. El favorito de esa vida, el Piolín es Morales. Creo que un defecto del Piolín es que sabe que va de favorito y quiere terminar rápidamente. Pero bueno, está haciendo un combate inteligente a la media distancia, manteniendo a raya con el jab de mano izquierda a Celedón, que intenta presionar, que intenta ir hacia adelante y vulnerar rápidamente a David del Piolín es Morales. Ahí lo estaba conectando con ese gancho de mano izquierda. Intenta meterlo ahí, un óper interesante ahí al rostro de Misael Celedón, que viene a por la victoria. Aquí nadie le va a ganar absolutamente nada. Una derecha relampagante ahí de Piolín, que iba al costado izquierdo de Misael, pero se estrelló con otro golpe también de Misael Celedón. Lo conecta bien con un óper de derecha a Celedón. Creo que poco a poco lo va a ir mermando. Mucho más fuerte el Piolín hacia adelante de Misael Celedón. Creo que el público está al lado del menos favorecido, del débil, entre comillas, y por eso se animan cuando Celedón mete sus manos. Ya tiene enrojecido el rostro. Ahí David del Piolín es Morales. Tiene lo suyo también, muy rápido de manos. Lo conecta con ese gancho. Buena derecha de Misael Celedón al rostro de David del Piolín Morales. Y cómo reciente ese golpeo. Es un show ver a David del Piolín Morales. La velocidad con que mete las manos, las combinaciones. Ahí lo está conectando a la zona abdominal. ¡Uf! Impresionante la manera de cómo mete su gancho de mano izquierda al costado. El público se emociona porque Misael Celedón tampoco se queda atrás. Está soltando la mano, está conectando. Ahí va Celedón hacia atrás. Lo conecta con uno y dos. Ahí va la derecha nuevamente. ¡Uy! Un gancho que fue como una apuñalada a la zona baja del abdomen. Y se quedó como congelado Marlon Calero. No fue golpe bajo, fue un golpe. Bueno, un gancho, una apuñalada. Bueno, acciones, bueno, acciones. Bueno, acciones. Bueno, acciones. Bueno, acciones. Bueno, acciones. A los 2 minutos 22 segundos. David Esplorín Morales Gana, le gana el muchacho Mice, él se lo